Tengo que arrollarme las mangas de mi techo en un cuadrilátero con Mohamed Ali, esto es lo que es la camuaza. Y a mí me pasa lo de Don Pepe. No conocemos el color gris, del blanco y negro. O nos quieren mucho, o hay una izquierda que nos ofrecen. Entonces, yo tengo que estar consciente de eso. De que no es un lecho de rosas una campaña, tampoco sería un gobierno. Pero con respecto al gobierno, lo que les he dicho a sus colegas, es que yo no voy a administrar, yo voy a gobernar. Y por supuesto que se polariza, porque decidir es dividir. Ahora, cuando no se quiere hacer nada...